¿Cómo están mi gente de YouTube? Espero que estén súper bien en esta hermosa noche. Le traigo una información que le va a ser de mucha, mucha importancia a muchos de ustedes. Bueno, sabemos que estamos ya en Navidad. La Navidad llegó. Para mí es el mes más importante que tiene el año, lo que es la Navidad, porque a través de la Navidad podemos compartir con la familia, con los amigos y con todo el mundo entero. Pero en esta noche yo quiero decirte que si todavía tú no estás suscrito a este canal, quiero que vaya ahora mismo ahí abajo y te suscriba y active la campanita para cuando subamos uno de nuestros videos, te pueda llegar la notificación. Bueno, en el día de hoy, esta noche, dependiendo en el día que lo estés viendo, pero le traigo una información y es sobre los bonos navideños que el presidente Luis Abinadel, por segundo año, ya lo está otorgando a la familia dominicana más vulnerable. Pero, muchas personas me han preguntado, pero ¿cómo puedo obtener este bono navideño? Bueno, quiero decirte que esos bonos navideños son para un millón setecientos mil personas, familias, que estarán disponibles para uno de ustedes. Para no ser la noticia tan larga, yo quiero que ahora usted vea esta información, como yo le voy a enseñar a llenar un formulario para que usted pueda recibir el bono navideño. Debajo del título, te voy a dejar en la descripción del video el link donde usted podrá entrar para que se registre y pueda recibir el bono navideño. Recordándole a todos que a partir del día 4 de diciembre, estarán entregando los bonos navideños. Y serán de forma, dependiendo en el lugar que usted esté, ahí usted va a recibir su bono navideño. Bueno, vamos a explicarte cómo usted va a poder entrar y registrarte a la página de ADE para que pueda recibir tu bono navideño. Vamos a enseñarte. Vamos a realizar el proceso desde un celular, ya que todo el mundo utiliza su celular. Vamos a entrar ahora a Google Chrome y con el link que le estaré dejando en la descripción del video, usted le va a dar al link e inmediatamente ese link lo vas a enviar a esta página. Regista tu dato aquí para recibir justo el bono navideño. Aquí abajo podemos observar donde dice, insertar tu cédula. Ahí usted le va a dar y va a insertar el número de cédula de la persona que usted va a registrar. Vamos a registrar esta persona para que vean el proceso. Le damos a procesar. Aquí entonces los datos personales. Estos son los datos personales. Cédula, nombre, apellido. Felicia Crutoribio, provincia. Vamos ahora, donde dice provincia, vamos a poner la provincia de donde estamos registrando a esta persona. Vamos a buscar la provincia. Ahora mismo, Santiago. Municipio. Vamos a buscar municipio. Vamos a buscar Bisonor. Distrito municipal de Bisonor. Sección. Vamos a buscar la sección. Ahora mismo, Cañada Bonita. El barrio. Vamos a buscar el barrio. Cañada Bonita. Aquí. Y calle. Usted pone la calle del lugar donde está recibiendo. Ahora mismo. La once. Calle la once. Número de casa. Usted va a hacer registrar su número de casa. Número veintitrés. Y el teléfono de la persona que usted va a registrar de inmediatamente. Vamos a registrar el número de teléfono. Ahí está registrado. El número de teléfono. Y usted tiene redes sociales. Va a preguntar si tiene redes sociales. Si tiene sí o no. Usted va a poner automáticamente. Que no. Finalizar. Y cuando finalice. El proceso. Le dice. Felicia. Justo ribio. Usted ha completado su formulario. Estaremos evaluando su solicitud. Y de ser seleccionada. Será contactado. Por el equipo de. Súperate. Usted lo ven ahí mismo. Es muy fácil de realizar. Vamos todos. Todos los que están viendo este video. Comiencen a. A llenar el formulario. Para que puedan ser. Uno de los participantes. De. Un millón setecientos mil. Familias. Que en esta navidad. Estarán recibiendo. El bono navideño. Como ya ustedes vieron. Todo el proceso. De cómo. Se pueden registrar. En la plataforma. Para recibir su bono navideño. Es muy fácil. Y lo puede hacer. A través de su computadora. Su computadora. Y el celular. Dependiendo. Cómo se le haga más fácil. Quiero. Explicarle también. Otra cosa. Que luego que usted reciba. Su tarjeta. Del bono navideño. Ustedes tendrán que estar llamando. Para. Que le puedan activar. Su tarjeta. Y le voy a dar el número de teléfono. Para que ahí. De que usted reciba su bono. Pueda llamar para activarlo. Y el número es. 809-920-2004. Espero que te haga. Servido de mucho interés. Esta información. Y no te quede. Sin recibir tu bono navideño. De 1500 pesos. Para que puedas. Disfrutar con tu familia. Ahora en esta. En esta navidad. Vuelve y te repito. Suscríbete al canal. Para que reciba. Todas las notificaciones. Que. Estaremos subiendo. En cada uno. Nuestro video. Que pasen una feliz navidad. Para todos. Estaremos subiendo.